Bienvenidos al canal, seguimos con el King Arthur Nice Tale, os dije 5 vídeos, bueno este es el sexto, aquí ya lo iremos dejando, pero bueno, para despedirnos, vamos a hacer esta misión, pero bueno, pensar que mirar, tengo una que la ha salido durante una misión está fuera, tengo este que durante una misión está curándose para subir la vitalidad, y tengo este que tiene una costilla rota, pero tiene toda la vida, o sea, tiene un nivel 3, así que si vamos con 4 aquí, tendremos que ir con este, con este, con este y con este, no podemos ir con estos dos, pero bueno, igualmente lo vamos a hacer, podemos poner a este, y puedo poner a este, ¿veis? Vale, explorar la tierra esta, nos da esto, vamos a iniciar misión, la verdad es que está muy entretenido el juego, tiene el tema este de construir tu base, Camelot, mejorarla, no está mal, también he estado viendo un vídeo porque os dije que es muy parecido, porque salieron más o menos al mismo tiempo, aunque el War Tales, que es el otro que es muy parecido, ya tiene la versión 1.0, la verdad es que está, creo que es un poco, un poco más completo que este, vale, vale, esto es una habilidad que tiene, vale, vamos a verlo, como siempre el mapa, empezamos aquí, sé que me gustaría que empezara, es tenerlo de otra manera, pero bueno, vale, vamos a avanzar, vale, vale, y tengo el arquero aquí, vale, lo tengo más, no, no, vamos a hacer una, oh, me he cagado, vale, 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 ¿qué he cometido? vale, 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 perfecto, vamos a cambiar este por este, que este tiene muy poco, vale, este se mueve muy a poco a poco, vale, ya me ha dado misión aquí, vale, pero esto, supongo que habrá que caminar y habrá que ir, acordaros que, uuuh, what the fuck, vale, vamos a ver, tenemos que salvar a estos, podría aparte, este lo vamos a poner aquí, este lo vamos a poner aquí, este lo voy a poner aquí, vale, vamos a empezar, cogemos a este, mirad, no puede, por lo que hemos movido, este, vale, listo, al suelo, vale, perfecto, y este, vale, y este, vale, acordaros que en tres turnos se levantan, se pueden rematar, pero ya está, vamos, a guardar los, oh, no, no, podemos, no, podemos avanzarlo, vamos a avanzarlo aquí, no le guardo los puntos, vale, ojo que este nos va a cepillar, bueno, si están disparando a estos me da igual, eh, vale, vale, mirad por detrás, joder, lo podía haber ralentizado con ese, eh, pero bueno, vale, si acabamos con estos, veis, aquí puedo, eh, pero no me interesa, no me interesa, pero lo he, vale, vamos a darle fuerte, vamos por si acaso a darle flojera a este, este, este lo voy a traer aquí, vale, 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 vamos aquí, vale, lentitud, a este, por si acaso va, a este lo vamos a alejar y vamos a pasar turno, vale, vale, nos quedan estos dos, yo creo que si los cepillo antes de, mirad, vamos a hacer una cosa, me voy a poner aquí, vale, vale, este lo voy a traer aquí, y este que vaya limpiando esto, este creo que se levantará ahora, pero si me pongo aquí, vale, vale, y, y pasamos turno, solo queda, vale, ya está, le quedaba, la acumulación del fuego, lo elimina, vale, muy bien, no tengo que hablar con estos, no, vale, vamos a seguir el, el camino, bueno, a ver, aquí, joder, digo, si, te hacen hablar con estos, vale, ah, mira, me ha dado 13 de oro, vale, esto ya está listo, vale, vamos, avanzar, hay hogueras, pero no voy a tocar, porque tampoco el gasto es, vale, vale, pociones, un poco a saco, vale, vale, vamos a seguir viendo el mapa, vale, hay que ir por la derecha, ahí, aquí ha aparecido alguien, el problema de los muertos, es que tienen esto, que tienes tres turnos, para cepillártelo todo, mirar, este lo voy a poner aquí, y lo voy a poner en, Overwatch, este, aquí, espero que mire para, bueno, va, da igual, es que este puede ser que venga por, bueno, pero me la juego, tampoco, perfecto, y este, aquí, vale, ataque por la espalda, mirar, pasa, vale, ha pasado, pero vale, bien, perfecto, vale, llega, no llega, vale, hemos hecho bien, vale, lo bueno que este puede pegar a los dos, ole, ahora viene este, vale, no pasa nada, más peña, más, más, vale, joder, bueno, este no lo cargamos, creo, que en el ataque este, que ataca dos casillas, vale, para empezar, lo vamos a poner mirando para arriba, vale, y lo voy a dejar aquí, este, vale, vale, estos dos se los voy a dejar a este, voy a ponerme aquí un poco a, vamos a tirarle fuego, porque le quita tres el siguiente turno, puede ser, me lo podía haber ahorrado, vale, no, a ver si puedo, no, le puedo meter otra, pero puedo, tirarlo, vale, y, ya está, me da miedo que estos me flanqueen por aquí, pero bueno, bloqueo, este se ha levantado, pero no puede moverse, ah, no, pues se mueve, tío, y este también, bueno, hemos bloqueado, esto no pega muy fuerte, el problema es que vienen todos a por, bueno, vale, bien, bien, estos dos irán a por estos, vale, este irá aquí, y vamos a ponerle Overwatch por si acaso aquí, y este, bajará aquí, este, baja aquí, vale, no quiero que la espalda, eh, nos, veis, el problema es que está en medio, este no lo puedo hacer, esto que atacaba, veis que ataca dos o tres, hace una ráfaga, pero bueno, vale, lo dejamos aquí, y ahora me toca este que, eh, se cepillará este, lo pondremos mirando aquí, a este, a este, espera, me queda, vale, así, listo, bueno, me ha quitado nada de escudo, eh, vale, este aquí, no sé si acaban, les da más, a mí lo que me interesaría, es este, para que consiga experiencia, vale, no sé si el último golpe te da más experiencia, vale, vale, hemos conseguido esto, luego, claro, hemos dejado una hoguera, tenemos que ir aquí, y no sé si luego salen más misiones, pero, eh, claro, me gustaría tocarla, y luego volver, vale, te, estamos, vale, puede ser que nos salga, ahí está, vale, entonces, eh, no tengo mucho para de esto, pero nos vamos a curar a los, los puntos estos, que son los que, los puntos de golpe, los que puedes resistir antes de que te quiten vida, vale, luego acordaros que la vida no la, no la recuperas, la vas arrastrando, hasta que no te vas al hospital que tenemos en Camelot, bueno, esto que es, ah, encuentra los objetos, uno de cinco, hemos encontrado uno, hay que encontrar todo esto, bueno, supongo, igualmente esto, antes de que acabes la misión, te deja, vale, te deja patear, eh, la verdad es que están muy chulos, eh, los gráficos del juego y todo, y acordaros que no lo estoy, bajando, vale, vamos a poner este aquí, que lo pongan Overwatch por si acaso, vale, lo que me gustaría es que este, vale, y este, aquí, vale, arqueros, ya sabéis, arqueros, estos tienen aquí unos cuantos, bueno, todos son arqueros menos, vale, este que se acerque, acércate, acércate a Bonin, vale, vale, no veo, si es zona verde o no, puede ser que me meta aquí la cague, bueno, vamos a poner este aquí, y vamos a darle a este, perfecto tío, vamos a ponernos aquí, veis, aquí no le puedo dar, vale, vale, este lo voy a poner aquí, que sé que aquí no me van a dar, no, esto no, este, vale, guardamos, guardamos, este me va a flanquear, el de arriba a la derecha, este de aquí, ataque por la escala, que hijo puta, la guía está muy bien, eso, vale, este me lo quiero cargar, y luego ya iremos a por estos, no, me gustaría, cepillarme a este, porque este, no quiero que se levante, perfecto tío, vale, ahora el problema que viene, es que no puedo darle, a ninguno de estos, pues mirad, voy a cargarme este ya, vale, este que no se levante, vale, así, aquí, aquí, vale, porque me los quiero cargar, estos tres de, de golpe, vale, este, mira para adelante, vale, ojo, ojo, hijo putas, vale, perfecto, vale, este lo voy a traer aquí, ah, esos que respunean, creo, vale, vale, a ver si aquí, consigo darle a este, perfecto, y a ver si a este, vale, pasamos turno, porque creo que el siguiente turno, este muere, estos están muertos, y no hay ninguno, que se levante en uno, así que, si lo he hecho bien, ah, mira, este se levante, que hay que cargárselos, tío, a ver, ahí estamos, todos muertos, antes de que se levantaran, siempre que hay uno de estos levantados, a ver, gira, fuera de cámara, estoy actualizando, todos los accesorios, y todas las, y todas las mierdas que salen, vale, pero, visto, visto que hay que encontrar, mira, aquí hay otra bola de estas, claro, visto que hay que encontrar, estas mierdas de bolas, eh, dos de cinco, pues, la putada, es que quería ir directamente, a hacer la misión, y no voy a poder, vale, cada mapa, por lo que veo, te, te, aunque sea una misión secundaria, te dura una hora, eh, vale, vamos a ver el mapa, vale, vale, aquí hay, otra cosita, tío, vale, a ver, esto de aquí, creo que ya, claro, me queda esto de aquí, me queda todo esto de aquí, así que, habrá que ir buscando, todas estas mierdas, os digo, esto se puede acercar, pero, alejar, lo máximo, esto es una mierda, porque no sé, como tenemos el mapa aquí, tampoco, es que tenga mucho más, mucho más secreto, entonces, vamos a, a esta parte de aquí, hay una hoguera cerca, así que, vamos a intentar limpiar, tocarla, esta zona de aquí, ojo, vale, para, esto, que coño debe ser, vale, un duelo, vale, vamos a ponernos aquí, vamos a ponernos, mirando para allá, vamos a hacer, un overwatch, vale, cagada, porque, así, pasamos turno, vale, le hemos quitado todo, y, 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 amigo, se pone como una especie de escudo, vamos a meterle, esto, le bajo muy poco, eh, y esto no puedo, porque tengo que estar a, vale, le quedo muy, muy, muy poco, tío, vale, así que, le he bajado, por el tema este, pero luego se lo meto en el, en el siguiente, le meto otra vez, vale, vale, mira, me ha quitado cuatro, eh, pero ahora ya creo que con esta y esta, listo, de nada, hombre, de nada, a ver que me das, no me da nada, nada, joyas, bueno, anillos y todo, para equiparlos, y 46 de oro, no está nada mal, eh, 20 puntos de experiencia, que tampoco está, eh, nada mal, vale, vamos a seguir por aquí un rato, a ver si encontramos otra bola de esas, vale, esto no lo puedo, aquí ya no puedo, aquí ya se acaba el mapa, vale, estoy, veis, esto de aquí, el santuario, creo que tienes que tener un nivel de, eh, el personaje tiene que tener algún cierto nivel, para, está muy bien también, no sé si os podéis fijar, pero cuando pisamos, veis huesos, aquí, eh, suena, vale, vale, eh, aquí, vamos, vamos, antes de tocar esta, estamos, no estamos muy tocados, así que, eh, es por aquí, no, estoy, es a la derecha, no la vamos a tocar, porque veis que se ha abierto aquí, esto de aquí, ahí está, vale, 3 de 5, eh, vamos a esta parte de aquí, ¿veis? porque os digo, la verdad es que dices, bueno, lo voy a hacer rápido, pero joder, el juego te engancha, y empieza a hacer estas paridas, estas pequeñas cosas, que te meten en las misiones, no digo para alargarlas, las hace más largas, pero bueno, os juro que es, meterte en el lore del juego, y, en la ambientación, y todo el rojo, vale, ojo, vale, bueno, una armadura irrompible, es lo que este, vale, perfecto, vale, me pongo en overwatch así, y este, ay, que gilipollas soy, aquí, no tenía bien, vale, a ver este, perfecto, este me va a proteger aquí, vale, vamos a moverlo aquí, vale, así está bien, vale, ha mejorado a todo, vaya viaje, le hemos pegado, ojo, ahí, vale, le hemos parado aquí, este ya no lo podemos parar, eh, vale, pero ahora tengo este, que tiene esto, vale, no, pero a ver si, moviéndome aquí, aquí, ahí estamos, perfecto, tío, vale, 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 perfecto, perfecto, y este, he dejado este para el final, porque este tiene, el tema este de esto, que, a lo mejor, vale, ponte mirando para allá, aunque puede ser que vengan por la espalda, este, aquí hay uno escondido, vale, pero, voy a poner este así, vale, vamos a pasar turno, joder, la que, por la espalda, vale, este me lo cepillo ahora, vale, este, prefiero cargarme a este, para que no se levante, vale, vale, le queda, vale, vale, lentitud, el problema es que este, me ha cogido la puta espalda, vale, vale, me voy a meter otra por detrás, mira, 6 de golpe, bueno, jú, lo que me están metiendo aquí, vale, vale, vamos un momento aquí, vale, ya no tengo para la, ya no me preocupa la espalda, vamos a meterle, a este, este, este que les meta a estos, a ver si, que le meta otro más a este, y que se, se venga aquí, vale, vale, este nada, este se va a levantar en el siguiente turno, creo, eh, vale, puedo, ahí, y, ahora, ponerme a mirar, ahí estamos, perfecto, bueno, ahí se vamos dominando poco a poco, vale, vale, a esperar porque, y este, no, este no llega, pero, no, no, no me deja, veis, si este estuviera aquí, vale, y ahora, ay, no se puede mover más, bueno, vamos a ponerlo así, vale, este, el problema es, este, este puede venir aquí, le puede hacer hemorragia, para cuando le peguemos nosotros, venimos aquí, y ahora este, que le meta, a ver si conseguimos hacerle más daño, creo que, no, no se si se le hemos metido, no, pero ahora lo veremos, vale, vale, vamos aquí, no, esta no, esta, ahora sí, ala, a tomar por culo, vale, vale, listo, eh, vamos, a esta fogata de aquí, hoguera, fogata, porque verás, todo lo que hemos perdido, aunque con las potis, eh, mejora, tengo aquí, no, vamos a subir la armadura, y con las potis, aunque gastemos puntos de, de acción, eh, mejoraremos la, la barra esta, perfecto, vale, eh, por aquí, vamos a hacer otro, eh, me faltan dos objetos de esos, y purgar el templo, nos vamos bien, no, no me estaré equivocando de camino, vale, se ha activado, veis, en el mapa no, se ha activado esto, donde estemos llegando, así que, eh, eso debe estar, bueno, te iría a poner recto, pero por aquí no puedo pasar, por aquí tampoco, por aquí tampoco, a ver si hay un caminito, por aquí, efectivamente, vale, a ver, tiene que haber, esto es, terrible curse upon this land, a la izquierda, a la izquierda, vale, 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 y aquí, aquí vamos a ver qué cojones hay aquí, joder, la madre que lo parió, vale, podemos empezar aquí, vale, aquí solo se puede empezar aquí, no he visto otro sitio, vale, a ver, dónde está, este, aquí, y mirando para acá, vale, esto hay que romperlo, creo, así que, este puede empezar, a ver, sí, vamos a hacer que empiece aquí, 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 vale, vamos a por, este, y este, ahora les digo, coño, para qué no me hago, estoy tocando un botón que no es, este que empieza aquí, y este aquí, empezamos, vale, y lo que vamos a hacer es, primero con, este no me hace falta, no llega tío, vale, no, pues si no llega, vamos a ponerlo aquí, no sé si se lo traspasará o no, este aún tiene, así que no lo voy a, vamos a guardar puntos, puntos, vamos a este, este sí, veis, este queramos o no, tenemos que gastar una poti, vale, y, y lo vamos a traer aquí, este, este aún no quiero gastarla, así que, vamos a meterle flechazo a este, vale, y lo dejamos así, vale, a ver qué pasa, a ver qué hacen, cojonudo, cojonudo, voy a todos los, ah, vale, va este, vale, perfecto tío, pues, ahora sí, lo ponemos aquí, me voy a llevar una hostia, eh, vale, este ya no se levanta, eh, aquí, muerto, vale, va, hostia, es verdad, que estos levantan, bueno, otro, ahora a la siguiente me los cepillo, eh, caramelos, BitCenter, oh, 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 ove, vale, vale, vale vale, a ver no me lo he cargado vale, iremos rápido a ver si consigo vale, aquí ya me está quitando esto ojo, ojo, no avances más vale, aquí, vale, vale vale, a ver vamos primero a este nos vamos a dar margen en la siguiente no lo cepillo, y este este hijo de puta se ha puesto aquí en medio vamos a ponernos aquí perfecto, tío vale vale, no puedo tomar porción curativa la siguiente me curo todo ahora me jode porque a este se lo se ha roto vale, este se ha levantado fractura de cráneo mirad, a este me lo van a cepillar ya aquí he ido muy a saco pero bueno no pasa nada vale tú me tiré a este lo que no está escrito perfecto tú te curas me da un poco de margen vuélvete a curar perfecto este en la siguiente misión va a tener que aquí es la parte más dura vale lo mismo esto será diferente porque aquí vamos a darle a este vale y este le va a dar a este abatido vale guardamos todo y veis el problema es esto que estos cabrones se levantan y hay que cargarse creo que a este estos están cebando con este que no veas vale vale como me están dando me da igual que puta le ha faltado uno vale me va a volver a dar vale y ahora voy a venir aquí vale me dan miedo estos pero si me pongo aquí aquí vale que le den a este bueno me jode pero bueno me jode menos vale vale hijo puta no llega vamos a ponernos aquí a la siguiente voy a ponerme aquí a la siguiente a ver si con dos turnos vale perfecto digo perfecto porque mirar ahora cojo este este no estaba junto me cago en su padre vale vale vamos a meterle aquí vale están todos y creo que solo me queda matar a este para que no se levante hijos de puta lo que me ha lo que me ha costado eh vamos a coger esto aquí tenemos la hoguera vale limpia joyas vale vamos aquí y aquí sí que curamos aunque tengo la armadura hecha polvo vamos a curar todo esto pero veis estos este no y este puede jugarlo con esto pero la siguiente estos van a tener que ir a vale la reliquia me falta una vamos a tirar ahora sí para atrás para allá eh pensé bueno el del hospital le quedaba una misión así que la siguiente puede estar es decir bueno hay que acordaros de XCOM lo importante que es que no te maten personajes y no solo que no te maten sino que los vayas recuperando etcétera etcétera pues aquí es lo mismo vale me la voy a jugar y voy a subir las armaduras este con todo el daño que tiene vale no puede hacer overwatch y no puede hacer los puntos de acción la embajada bueno vale vale me falta la esta zona de aquí esto pero no he encontrado o a lo mejor me he dejado esta zona de aquí pero bueno ya vamos a coger orito porque ya os digo esto para mejorar la base necesitas los puntos de construcción y dinero ahí está bueno todo esto por un puto accesorio pero bueno los accesorios son mejoras de armadura mejoras de armas anillos etcétera vale vamos ya al ido rápido porque no quiero el otro día el vídeo se me largó un poco podríamos haber ido con mucho más cuidado tampoco es no es excusas ni nada pero sí que es verdad que vale a ver qué dice este pavo qué queréis que hagamos vamos allá este hace no sé qué viene no sé quién vale estamos rodeados pero bueno a mí mientras no haya ballesteros de estos que son unos tocapelotas a ver los que vale a ver todo aquí y overwatch porque supongo que tenemos que proteger al tío este vale 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 bajadme que vamos a hacer esto y este ahora sí que le puede dar ahí vale a ver el único que queda es este pero creo que no le puedo dar si me muevo aquí si no vale vale guardamos puntos y vale vienen a mirar oh hijo puta hijo puto vamos a por este vale a ver mirando para allá al menos este que lo cubra este de aquí que se encargue de este vale vale y aquí vamos a poner a este y ahora cepillate vale lo que pasa que me gustaría que 3 de 4 vale 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 sale este ojo ojo pedrín ojo vale vale a ver si le doy a los vale a este le queda no le queda y a este no le queda vale y ahora dejarme que vamos a ir aquí y no puedo no puedo tirarlo bueno pues nos quedamos aquí vamos a debilitarlo y nos queda más jodido vale 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 a ver si estos están pegados si no puedo vale perfecto ahí vale guardamos este me sabe mal pero me quería cargar al otro vale vale y ahora dejarme que lo ponga aquí este se ha levantado es lo que no pero bueno por eso he puesto este aquí joder le ha dado a ese vale a ver cuántos levantados quedan yo creo que si me cargo a este ya estoy ¿no? ahí estamos vale joder está ya acostado joder a ver qué recompensa no a ver a ver cae aquí hemos conseguido todo un trofeo bueno estas mierdas que se ponen piedra de juramentos finalizar misión 91 perfecto pues ya lo tenemos chavales el King Arthur's Night's Tale os he enseñado 6 vídeos 6 horas de gameplay por 40 euros me parece demasiado hay cositas que están mira vale subidas de nivel este ya estaba jodido subidas de nivel pero claro hemos conseguido pasta por un tubo me gustaría otorgamente así morder partida con frecuencia vale están todos jodidos cuando tengo a este pero veis el tema es el hospital por misión para tratamientos gratuitos esto lo sé muy bien me se han puesto a Sirkey este es el que estaba yo casi casi que prefiero poner a este ¿no? cuatro misiones vale y para desbloquearlo no sé como este lo vamos a dejar veis lo que os decía de los este lo vamos a dejar aquí luego vamos a subir voy a subir esto todo pero claro yo lo que quería es subir el nivel de es el mercader puedo vender cosas que vamos cogiendo luego tenemos subidas de nivel todos estos pueden subir nivel y ya veremos cómo hacemos lo dicho espero que les esté gustando no sé a lo mejor sí que subiré un vídeo más porque el juego me encanta pero bueno para el canal 5 o 6 vídeos de este tipo de juegos ya son suficientes lo dicho suscribiros dará like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau